Hola amigos, hablar de Argentina es hablar de fútbol, hablar de fútbol es hablar de... Es imposible hablar de fútbol y no hablar de estos dos personajes que son el referente mundial y son conocidos de manera internacional. Quien no conoce a Maradona y quien no conoce a Messi y todo lo grande y todo lo que han logrado a través de su carrera deportiva. Messi es un tipo de otro mundo, Maradona en su momento fue un tipo de otro mundo. Lo sé, no lo pude ver porque en esa fecha yo todavía estaba muy pequeño, muy chico y no tuve la oportunidad de poder ver jugar a Maradona. Lo veo desde videos en su momento. Ahora con Messi si fue una misma temporada, si lo pude ver en vivo y es una cosa fenomenal. Sin embargo con Maradona me acuerdo que hasta mi papá me dice, mi papá no es siguiente del fútbol, o sea no es fanático del fútbol como tal. Pero me decía que el tipo, fenómeno. Y Messi, bueno, otro fenómeno más. Pero a donde quiero llegar con todo esto que estoy comentando. Es el fútbol, como se vive aquí en Argentina, la pasión del fútbol. Como se vive, es impresionante, impresionante, de verdad que es impresionante te lo digo. Yo soy amante del fútbol, de hecho juego fútbol, siempre he jugado a fútbol desde chiquito. Y no he vivido algo como se ha vivido aquí, o como se vive aquí el tema fútbol. Y bueno, obviamente cuando yo me venía a Argentina sabía que me venía a un país que vive en la pasión del fútbol de manera intensa. No lo había podido presenciar hasta acá, hasta que llegué acá y me pude dar cuenta. Tuvimos la posibilidad de vivir un mundial lo máximo. Lo máximo, más allá de los resultados, más allá de cualquier cosa que haya pasado. Tuvimos la posibilidad de vivirlo y lo máximo. La verdad que es admirable como la gente le da el valor a su selección. La importancia de ver jugar a su selección. En comparación al país donde nosotros venimos, eso no se ve. En ningún momento se ve, ya que nosotros tenemos otro tipo de actividad como es el béisbol. Y es un tema cultural, es un tema deportivo de cada país. Y eso es lo mejor de todo, lo más bonito de todo. Entonces nosotros, este año que hubo el mundial, bueno el año pasado que tuvimos el mundial, tuvimos la posibilidad de poder vivir ese mundial. Me acuerdo que el día del debut de Argentina contra Islandia, vimos el partido en el trabajo. En el sitio donde yo trabajo ese día, todo el mundo movió mesas, todo el mundo movió sillas, habilitaron una pantalla y vimos el partido de Argentina. Me acuerdo que me anotaron la letra A-R-G acá, en la mejilla. Me encantó porque, bueno, ¿por qué más le voy a ir? El jefe me preguntó, uno de los jefe me preguntó, ¿y a quién le vas? ¿A quién apoyas? Y recuerdo que la pregunta fue un poco confusa porque me preguntó que a quién le hinchaba. Y me quedé así como que a quién le hinchaba. Y entonces tuve que esperar la traducción y después comprendí que era a quién le iba, a quién le apostaba. Yo, a Argentina, obviamente, estoy en Argentina y le apoyo a Argentina. O sea, voy a apoyar a Argentina porque estoy acá. Entonces, me acuerdo que fue algo, una movida y fue un movimiento que me hace rápido, de verdad. Porque entiendo que hay personas que no les gusta el fútbol. Siendo de acá argentinas, no les gusta el fútbol. Es cuestión de cada quien. Eso se respeta totalmente. Pero en mi lugar, siendo de Venezuela, que no es un país futbolista, o que ahora es que está empezando a tomar este auge, porque los chicos de ahora, de la sub-20, los que vienen ya jugando anteriormente, ahora se está como que levantando eso. Y yo, bueno, siendo yo de allá de Venezuela, me gusta mucho el fútbol. Me gusta el béisbol, verlo, pero no lo juego. Ahora, el fútbol sí, lo he jugado. Entonces, nada, para mí fue súper fácil adaptarme a esta onda del Mundial y ver cómo lo viven con pasión. Vuelvo y repito, es que es una pasión. Y es innegable, es una pasión. No es una pasión cualquiera, es una verdadera pasión. Porque te hablo del fútbol internacional ahora, que es el Mundial. Que fue el Mundial ahora este año, 2018. Pero también existe lo que es el fútbol nacional. Que hay muchos equipos del fútbol nacional acá, también. Boca, River, Talleres, San Lorenzo, el otro, el otro. Bueno, muchos, muchos. Que yo todavía, les confieso que yo todavía no tengo equipo. No estoy definido por ningún equipo. Porque todos mis compañeros me dicen que sea de ese equipo. Pero la realidad es que, no sé, me gustaría como un poco conocer más de las historias de los equipos para poder definirme por uno en específico. Así que no voy a decir que soy de Boca, o que soy de River, o que soy de este, o que soy de Racing, o que no. No, todavía no. Me disfruto el fútbol, lo veo. Veo la pasión con la que se lo siguen disfrutando, bien sea internacional o nacional. Y esa pasión la comparto. Y de verdad, me encanta. Y lo otro que me gusta es que en cualquier esquina, en cualquier esquina hay una cancha para jugar. En cualquier esquina. Es lo máximo. Es lo máximo porque te encuentras canchas en todos lados y la mayoría de las personas juegan. Hay muchas personas, obviamente, por todo el tema fútbol y todo lo demás que juegan. Entonces, a mí no se me hizo difícil, de verdad, empezar a jugar. Recuerdo que en un principio estaba, cuando llegué y todo lo demás, estaba pendiente del tema trabajo, el tema papeles y todo este tema, ¿no? Una vez que ya pude salir de eso, que fue la prioridad en ese momento, me acuerdo que pensé, bueno, ahora toca jugar, porque yo quiero jugar. Sabía que yo había llegado a un país que se jugaba y que se juega y quería jugar. Y no me fue difícil, no me fue difícil. Recuerdo que me contacté con unos compañeros que son venezolanos también y ellos tienen unos compañeros que son argentinos, que habían alquilado una canchita y todo lo demás. Me invitaron y ahí fui. Y de ahí empecé a tener otras amistades que también juegan. Hoy en día juego también. Y nada, desde que llegué no he parado de jugar. Siempre, a veces, bueno, entre una y otra cosa, los fines de semana hago otra cosa y no juego. Pero bueno, tengo el contacto allí. Tengo el contacto allí con las personas que juegan y siempre se mantienen activos en este deporte tan hermoso, porque de verdad es un deporte hermosísimo para los que compartimos el gusto por este deporte. No olviden suscribirse. Entonces se puede decir en conclusión total que la pasión con la que se vive el fútbol acá en Argentina es una pasión indecutible. Es indecutible, es una pasión que no todo el mundo la tiene, porque como decía también al principio, no todos los deportes en todos los países es el mismo. En Venezuela es el béisbol, en Estados Unidos está el béisbol, está el fútbol americano, en la NFL, el zóquer, las diferentes actividades. En Argentina, propiamente, fútbol. Dígame la hinchada, la fanaticada. Es algo descomunal, 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 descomunal. Para poder tener una hinchada así, hay que, bueno, ponerle mucha, 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 mucha ganas. En Venezuela estamos en pañales, en Venezuela nos falta años luz para poder tener una hinchada como la que tiene Argentina y para poder llegar al fútbol incluso. Y no es por hablar mal de Venezuela, para nada. Porque si al caso vamos, yo soy venezolano y voy a apostar a mi selección. Pero estoy claro que en la selección de nosotros es una selección que está en pañales. Ahora es que se está desarrollando poco a poco. No se puede comparar con la Argentina en lo futbolístico, porque Argentina, bueno, campeón del mundo, merecido, obviamente. Campeón del mundo con los mejores. Y no se puede comparar. Venezuela como deportista, como... Sí, Venezuela como país deportista, resalta en otras cosas, en béisbol. Por ejemplo, que tenemos los mejores bolistas del mundo. Y no es por presumir, sino que, la verdad, son los mejores. Entonces, bueno, en el tema futbolístico, ahora es que estamos empezando a renacer. Ahora es que vienen muchachos nuevos con cara fresca, chicos que juegan en el exterior, se codean con otras personas, tienen otro tipo de experiencia. Pero luego, bueno, para luego aportar a la selección nacional de Venezuela, que espero que haga un buen papel ahora para el próximo mundial. Y espero que participe en el próximo mundial, ¿no? Entonces, nada, eso. La verdad que sí. El fútbol es lindo. Es que no hay nada que decir, el fútbol es lindo. Entonces, bueno, pues sí. Hasta hoy lo vamos a dar hasta aquí. Sí, ya compartí con ustedes que en Argentina se vive la pasión del fútbol, como en pocos sitios. No conozco los demás sitios, pero bueno, no estoy interesado ahora en conocer otros sitios. Conozco Argentina y la pasión que tienen con el fútbol, y me encanta y la comparto. Y espero, bueno, eso permanezca y dure y perdure durante los años. Si te gustó el video que estás viendo ahora en este preciso momento, primero dale like. Coméntalo. De pronto, si tienes algo que comentar o decirme o sugerirme, yo te lo leo y lo voy a contestar. Compártelo también. Y no olvides de suscribirte. Si es la primera vez que ves este video o visitas este canal, suscríbete. Desde acá, bueno, les mando saludos, buenas vibras. Recuerden que lo vamos a estar viendo seguidamente, ¿sí? Y nada, que la pasen bien. Estamos en contacto. Saludos.